hola 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 guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 de ese gran cross esta versión la jp porque porque bueno mañana en la que viene siendo la jp se actualiza el juego y tal hay nuevas cositas que mencionar pero bueno para lo que viene siendo la global este martes es el cambio de eventos y cositas o sea no es ni siquiera una semana pero tenemos ese margen de diferencia así que vale la pena mencionarlo ok en primero lo primero que onda vamos a ver nuevo evento y tal no no veían ok esto es una skin de para merlin funko pero vamos a ver qué hacen las cositas y tal ok el primero primero vamos a ver la que está aquí lo aparte y tal pero no pues aquí está en taka taka pero no te preocupes lo tengo aquí en este lado que hace la nueva dian bueno primero que antes que nada esta versión comparte skins con la dian de ragnarok ok la dian chiquita esa que pues hacía más daño si quitado ventajas o desventajas que esa versión de dian pero este personaje está pensado para el demonio original o bueno enfrentamiento mortal que es cuando peleas contra los demonios que farmeas materiales ok ok dice la habilidad lo siguiente si todos los aliados que participan un camión y todos los aliados que participan en la batalla mortal o enfrentamiento mortal son de razas diferentes hace un rank up en las habilidades al empezar el turno de los aliados incrementa las estadísticas básicas un 30 por ciento y ponen una y y pone inmunidad a las desventajas limitado una vez héroes con efecto adicional y digo dice inventado una vez eres con raza adicional a dos veces ok bueno eso no lo entiendo muy bien ya lo veremos cómo funciona mañana porque seguro los con los creadores de contenido de la jp la sacan pero bueno la primera habilidad es cosa no lo menciona aquí no tengo idea por qué pero 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 infringe ataque y tal y tiene efecto de amplificar ok o sea está genial porque ya se pone ya tan solo por empezar tres ventajas en el bufo de ataque de vida y de defensa y la inmunidad ok eso ya pobrecito va a sacar al arturo de las jugadas que se hacían pero bueno está bien y el este de aquí ahora si lo menciona infringe amplificar estoy bruto y bueno aquí en la segunda menciona que tiene golpe en potencia ok también bastante interesante ya la última es la misma que la otra lo traían ok así que no hay mucho problema ahora referente al gacha que va a venir no no te enseño la última nada porque ya ya hemos visto ok pero bueno vas a poder comprar diamantitos o tickets también no te olvides de eso pero bueno que va a estar obviamente el nuevo personaje también el garantizado solo está el de ese personaje pero también va a estar la versión de san valentín de lane también de llena de san saner y y de de diario que hay que son personajes que por ejemplo saner y se utiliza pavel mod de y bueno y lo que viene siendo llena y de diario se utilizan como de la esquina al menos de san valentín de cuarto en enfrentamientos mortales para sacar más materiales ok también la de saner y pero me y bueno que más que más bueno aquí va enciendo también meláscula la de san valentín que de hecho salió hace poquito también en el banner de la brunilda de cómo se llama de san valentín de bodas ok ya que también está bastante interesante también va a estar la valentín de verano también va a estar la la east in de verano también van a estar los dos hock oslo también va a estar la roxy de verano también va a estar el hijo de verano merlín también de verano y la elate el buenas andes de verano pero es la elate de 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 invierno bueno la que se utiliza en guilbos van a los dos se utilizan en guilbos pero bueno me refiero a la azul lo que hay de tributo azul y de trajecito azul ok en dato curioso este es un personaje de los limitados a que me refiero como todo lo que viene en el banner que son personajes que salen sólo en eventos y sólo regresan en banner de este tipo o en banner de navidad o en banner de san valentín o en banner de verano ok o sea son personajes de es un personaje esta nueva dian de esos ahora qué hacer con este gacha al menos bueno es complicado porque porque la violencia en mi caso la voy a esquipear épicamente porque no tengo diamantes este me gasté una buena cantidad tratando de sacar a brunilda y no me salió porque no llega garantizado y me gasté un poquito más sacando tratando de sacar a frey y no me va a salir entonces yo voy a partir de ahora a guardar mis diamantes porque tal vez en una semana o en dos semanas haya noticias sobre el nuevo holy war porque ya vendrían siendo las fechas y que en teoría no tendría pero bueno no sé si la elisa cuenta como holy war o como 7 de ese en teoría no cuenta como 7 de ese porque el anterior fue un personaje 7 de ese que fue la dian después salió elisabeth si no mal recuerdo pero se supone que ya con la llegada de la versión festival de la dian ya están todos al menos una versión de cada uno de los pecados con personaje festival entonces es muy posible que ahora en adelante se lo saquen holy wars o hagan la de meliodas espero que sí pero no que hay que hicieron con meliadas bueno hay tres hay tres versiones el festival de meliadas tenemos el meliadas los 20 tenemos el traidor y tenemos el modo asalto puede que ahora también hagan lo mismo con otros personajes de 7 de ese pero bueno tengo muy aparte eso es muy probable y repito que saquen una versión un holy war nuevo este este final de mes ok así que bueno espero que sea un nuevo holy war o algo así para por si no tengo diamantes esquipear lo que no se recomienda pero si es un si es una colap tengo que ahorrar diamantes tengo que ahorrar diamantes pero bueno hay que andar con lo siguiente bueno y paquetes más paquetes va a haber nuevos filtros se agregaron dos porque hay que más cositas pero bueno dice todo trata primero vas a poder ver la ulti si bueno poco más vamos a leer filtro de maniobra especial o bueno se agregó trata filtro maniobra especial puede verificar supongo que es ulti pero bueno un movimiento especial un movimiento definitivo de maniobra del personaje esto de aquí que se menciona aquí que se ve que que acepta cada ulti tal no o bueno quiero querer y la otra es la rareza del personaje al menos vas a poder filtrarlo así y vas a poder ver qué rareza era inicialmente quieras que no esto último está bien porque así vas a poder por ejemplo que eres o que sr es tiene sin mejorar porque ya acuerda cuando los los subes ya todos son urs entonces bueno puede ser un poco confuso y esto ya estoy 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 a la ayuda ok dice se equilibró y tignir contra bestias demoníacas ok se eliminó el momento especial de aumento de estado básico de la fase 3 en el tercer piso se cambió a fuerza vital de la siguiente manera ok no tengo ni idea no se taca taca pero cualquier de buffo que le metan a ictignir les ayuda para nosotros quiero que es un de buffo porque si es un buffo para el bicho ese va a estar horrible tal vez pero bueno durante una recompensa del evento de login ok que regalan diamantes quieres que no se agradece son al menos la primera semana unos 20 y en la siguiente semana otros 15 ya son 35 diamantes una multi bien suculenta que está bien también la neta está bien no hay que decirlo a ver un evento de mundo o sea en plan con su escenario y toda la cosa de lo de verano y toda la cosita aquí es que no está bastante bien aparte va a ver un evento especial en solgres que te van a dar más diamantitos también bastante bien ahora estos de aquí que es esto que es aquí ok bueno lo que tenemos aquí es nuevas skins para la merlin funko y nuevas skin para la elizabeth esta nueva de luz ok que son 15 de temporada pero 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 se supone que son una semana o dos semanas que cuesta en barro aunque parece que vas a poder comprar con barro directamente y con diamantes y van a estar disponibles hasta el 27 de julio que hay dos semanitas ahora que hacer aquí si tienes a merlin funko realmente tenido muchas skins si quieres hacer la esquina adelante pero no creo que le haga falta a la que si le puede hacer falta por ejemplo es a la elizabeth que te falta al menos una cabeza o unas manitas para tener la full skins entonces podrías tratar de tirar bueno no tirar sino sacar la skin y tenerla ya full skins considerando las que ya hay ok lo quieras que no está chido pero bueno también van a regresar todas las skins de verano que han salido pero dato curioso ya fíjate hasta aquí las que vienen siendo de 15 de ese ssr digo o sea el meliadas capitán la elijoc la dian gigante el van de munchakus el king chiquito el go ter la merlin en cómo se llama esta chica bueno esta chica la la segatona la yerico es guila es guila el guil thunder el hauser y el griamor todos estos vas a poder comprar la skin si son un r de grado r pero en vez de costarte 30 van a costar 20 ok ahora que skins comprar bueno si acaso la de go ter y la de king para tener más skins de dos monitos porque han regalado muchas de los otros monitos de hecho puedes comprar ahorita en el hogpas así en la tienda de lealtad skin para el meliadas capitán es quien para la de angie chiquita buena chiquita el skin pal van y esa skin vale para todos los bancos creo y poco más la verdad pero bueno que más que más procede que más hay aquí y también van a regresar la skin de meliadas los vein de del escándor de one aquí con las a como si tuvieras a una salchicha y la skin del van de purgatorio por si te hace falta cabezas y bueno cabezas y manitas es bastante interesante la verdad bastante gasto en mi caso si acaso gastaría o de one o de o el bancito pero bueno no sé ya son cosas de cada quien van a regresar también para tratar de conseguir es lo que falta de la skin de saner y si tienes a saner y pocha pero que falta de la skin de llena de 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 lane y de de yeri ok que hacen estas tres skins bueno lo que hace es que la dificultad de monia bueno menos la de 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 yeri que no entendido muy bien que hace pero la que viene siendo de lane saner y llena cuando puso al revés dan lo que viene siendo más materiales en su respectivo enfrentamiento mortal saner y es para el demonio para el demonio de verde jen es para el demonio rojo y el arte es para el demonio houlex ok están bastante bien y bueno de yeri también te da una cajita pero suelo superar cualquier enfrentamiento limitado creo que seis veces al día o algo así o cinco veces es una cajita especial que nunca sabido que te da pero bueno va a ver que mira después del mantenimiento se agregó y se coloca automáticamente y de forma gratuita el efecto de taberna los muebles colocados no aplica ok bueno el chiste es que durante el evento de verano van a cambiarte la taberna así que la normal de la normal ok sigue bastante bien ahora qué más qué más va a ir un bingo y bueno lo que viene siendo habitual en los bingos le vas a poder sacar pendientes monedas del despertar unos unos martillitos y un nuevo artefacto ok y también estas cositas van a poder conseguir cuando haces el bingo nuevo bichito para hacerlo puré turbo puré y sacar skins a ver qué es 15 hay que sacar bueno está esta skin rara de la si no me recuerdo una skin de la de 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 la merlin de verano bueno de esa merlin que vuela que también tiene una versión de ragnarok según yo es una skin para esa merlin también va a sacar un un cabello y de roxy que también va a estar en el banner entonces quieras que no está también bastante bien y dos cartas más del artefacto que de en turno del evento entonces bueno 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 va a haber la donación de aldeas por más recuerda hacerla esta semana de hecho el 15 de esta semana me puedes empezar y bueno nuevo un nuevo fuerte sol es cambio en la táctica especial de sigurd ok no sé que atacate una disculpa por eso pero bueno dato curioso se va a llegar frey a lo que viene siendo ya el banner de razas en el de gigante humano y desconocido por si quieres intentar sacarlo ahí que yo voy a hacer eso porque ya no voy a gastar diamantitos en no poder sacarlo pero bueno poco más ok que hacer aquí está bien es exclusivamente para los demonios de enfrentamiento mortal no es no su uso no es exclusivo en el demonio original pero está se nota que está enfocada para eso porque te da los bufos que se ponen con arturito o en caso de que no lo tenga subido con ludo margaret la utilidad de esta dian es no llevar un personaje que usa habilidades para bufar sino que llevar más ofensiva que ya lleva ya una habilidad de amplificar y de golpe en potencia que está bastante bien y considera que es un gigante que se supone que en frente en el demonio original los gigantes tienen ventaja obviamente si llevas esta bien no puedes llevar la dian que tanquea la de festival pero bueno con que la lleve tu compañero ya es más que suficiente ahora qué hacer en este caso pues si quieres sacarla para batallar tanto sácala y todo tira hasta que salga así de fácil y sencillo no parece que no van a dar en este evento tickets tampoco igual me equivoco pero no vi en ningún momento que van a regalar tickets entonces tienes que sacarla con tus diamantitos pero bueno o sea la idea principal con este monito es que llevas a este personaje llevas a menos en extremo al gouter verde para aprovechar pasivas llevas al meliodas traidor ya son tres razas diferentes se aplicarían la pasiva de ella y la pasiva de lo que viene siendo este personaje el gouter ok ya ya si quieres para lo que viene siendo el en la dificultad extrema pues ya tendrías que llevar lo que viene siendo algo el gouter rojo que ya da bastante igual pero se usa para los rank ups pues y bueno como repetía no se limita su uso para el demonio original o sea que me refiero con esto que puedes llevarlo en houlex también que es un elemento rojo te serviría también y puedes llevarlas ya estás muy motivado en el demonio este como se llama el demonio rojo ok y poco más la verdad está bastante interesante al menos como podría funcionar pero es un personaje que si regresa regresa en otro banner de temporada así que yo en lo personal lo voy a esquivar épicamente con lo que tengo por pasar ahorita ese demonio y poco más así que sin nada más que decir nos vemos en el siguiente vídeo guapos y guapas